Ernesto Rivas nos amplía. El diagnóstico del proceso de selecciones nacionales dirigido por el argentino Omar Pastoriza tiene serios altibajos y severas críticas por los resultados obtenidos últimamente. Tres, cuatro meses de trabajo de los ocho que ya lleva, cinco meses parados los últimos cuatro porque el campeonato los dirigentes no querían entregar los jugadores y el último mes que termina lo de Edmonton, Canadá, bajo el cargo de Tarabini, otro de los socios del señor Pastoriza, termina y entonces se van de vacaciones. Sin embargo, el presidente de la Federación de Fútbol es optimista al proceso Pastoriza, no obstante que espera hechos y no palabras. Queremos dar tiempo a la parte técnica, al cuerpo técnico, para que nos demuestre que sí vamos a salir adelante porque no ha tenido el tiempo suficiente para pues demostrar si el señor es capaz o no es capaz. Para el gerente de la Federación lo más urgente en este momento es hacer una radiografía real de los valores con los que cuenta nuestro fútbol. Ojalá que hoy que ya el retorno de sus vacaciones, pues tengamos entonces que ver verdaderamente un proceso, integración de seleccionados, exámenes médicos, exámenes psicológicos, fisiológicos, o sea, saber para dónde vamos con la selección hacia Francia 98. Con el profesor Pastoriza no fue posible conversar debido a sus vacaciones, pero al parecer en los próximos días la selección mayor iniciará una etapa nueva, la cual sí pondrá al descubierto la realidad futbolística del Salvador. En el 3, Canadá, El Salvador, Panamá y Cuba para la fase final de esta CONCACAF van a clasificar los dos. La selección del Salvador preparándose para las eliminatorias para el Mundial de la CONCACAF se enfrentó anoche al Galaxy de Los Ángeles de la MLS en el Rose Bowl, terminando en un empate de 1 a 1, pero el conjunto salvadoreño lució mejor. Las eliminatorias ya no vienen casi encima, ¿no? Y yo pienso que tenemos que estar en altimas condiciones. Se preparan unos partidos internacionales con selecciones y con otros equipos de Sudamérica, ¿no? Yo pienso que ahí eso va a ser muy bueno para nosotros. En la ciudad de Los Ángeles ante una multitud de más de 45.000 espectadores, México se reivindicó ganándole 3 a 1 a El Salvador. Un buen primer tiempo para el equipo de Bora, que luego bajó las fuerzas teniendo el partido controlado. Ramón Ramírez, Carlos Hermosilio y Ricardo Peláez, autor de los goles del tricolor azteca, que jugó con todos sus titulares. Camilo Romero en contra, solitario para El Salvador, que se prepara para recibir a Cuba buscando la clasificación a la hexagonal. Que no hay que milanarse, yo creo que estas derrotas nos pueden servir mucho para mejorar, para correr en las tres zonas, para que así, pues, en las siguientes pases no tengamos problemas. Conseguimos una victoria buena para terminar el año y prepararnos para seguir. La hora de la verdad se acerca para el seleccionado salvadoreño. El 8 de septiembre inicia su eliminatoria contra Cuba en Veracruz, México, y posteriormente se medirá con sus similares de Panamá y Canadá, jugando como visitante. Estamos satisfechos, pues, definitivamente, pues, jugando los tres afuera. Ningún partido, pues, ahora, pues, es fácil. Todos los países en el mundo se han armado muy bien, han habido sorpresas en todas las partes del mundo, o sea que El Salvador va a enfrentar, pues, este compromiso con mucha seriedad. También la afición se muestra optimista, y consideran que si El Salvador se aplica al máximo, podría pasar a la segunda ronda. Son unos rivales un poco fuertes, pero ahorita, como la selección está fogeándose con gente de experiencia, pues, creo que vamos a hacer un papel en el torneo. Ojalá que tengamos suerte y ganemos. Creemos que sí puede clasificar nuestra selección, siempre y cuando los muchachos le pongan el speed y saquen la garra del indio cuscateleco. Los jugadores también se mostraron positivos, y creen que pueden obtener buenos resultados. Eso sí, todos tienen los pies sobre la tierra. En estas eliminatorias no hay ningún equipo fácil. Para nosotros, pues, es todo a muerte, porque al principio del comienzo de los partidos, pienso que tenemos que hacer las cosas bien, para no lamentar la situación después. Ya tuvimos experiencia en las dos eliminatorias pasadas, a donde nos tocó comenzar de visita. Comenzamos sacando buenos resultados y al final no clasificamos. Todos saben que el reto es grande, y que el camino hacia Francia 98 es difícil, pero no imposible. Yo creo que lo principal es la confianza que nosotros, como comisión y como federación, tenemos en el cuerpo técnico y en el grupo de jugadores. Sabemos que tenemos un grupo muy bueno, muy compacto, muy capaz, y si nosotros queremos clasificar, verdaderamente, pues, tenemos que ganar los partidos, o sea, jugando de visitos, jugando... 98, un juego que posiblemente desató la renuncia de José Omar Pastoriza como técnico. Estas son las principales acciones. El miércoles perdió 2 a 1 frente a Honduras en San Salvador. Carlos Pavón Plumer abrió la cuenta para el equipo Catracho, luego Basilio Zapata puso el segundo, mientras que Marlon Medrano descontó para los salvadoreños. Se incorporará Arnold Cruz y César Obando al equipo que dirige Ramón, el primitivo maravial. Estamos preparando, es lógico esto, no estamos a los 10 puntos que se necesitan, pero vamos a llegar bien a los 10 en el partido contra Cuba. Esta era la ilusión de Pastoriza, que luego se vio frustrada, porque reiteramos, en las últimas horas quedó desvinculado de la dirección técnica, en una situación realmente extraña que nos va a contar. ¿Qué es la ilusión técnica de esta selección? Alberto, buenas noches. Mirá, ocurrió de una forma inesperada, ¿no? La gente de la federación se reunió con Roberto Matijil, que es quien nos trajo a nosotros y quien realmente era el presidente de la comisión de selecciones. Y bueno, se nota que las presiones no pudieron y para llegar, para terminar bien, realmente nos pusimos de acuerdo y ya finalizó nuestro contrato. Estamos contentos de haber conocido la gente que conocimos en El Salvador, por saber que en estos momentos nos estamos despidiendo aquí, con Jaime Rodríguez, con el Hueso, con los doctores, con toda la gente, amigas, que realmente nos ha rodeado aquí, que nos sentimos de maravilla. Las presiones fueron, ¿por qué motivo, Pastoriza? ¿Cuál es la razón fundamental de esas presiones para que ustedes salieran? Mirá, yo quería que los jugadores tengan sus contratos, ¿viste? Y todavía no tiene ninguno. Solamente Elías Monte ha firmado contrato con su club. El resto todavía no lo ha firmado. Tienen inconvenientes. Los clubes no le quieren hacer los contratos porque están a tiempo completo con la selección. Entonces, pero todo esto surge de un problema que todo el mundo conoce y de hace tiempo, que era la federación con el comité de selecciones. Así que para no seguir nosotros estorbando en todo esto, nos llegamos a un acuerdo y si Dios quiere, el próximo martes viajamos para Buenos Aires. Yo lo siento por la gente, por el INCIA, por todo aquello que nos apoyaron y hicieron que en un momento tuvieran que revertir la decisión que habían tomado ustedes. La selección de Cuba jugó como local. Victoria, para muchos, esperaba de El Salvador, pero no tanto. Ganó cinco goles a cero. Tenemos algunas imágenes de este compromiso. Repetimos, más de 30.000 espectadores llegaron al estadio. Comenzó bien la selección cubana. Buenas atajadas del arquero. Sin embargo, vino lo que se esperaba en los primeros minutos. El primer gol, después del rechazo de la defensa, Memo Rivera pone el 1 por 0. Después va a llegar Raúl Ignacio Díaz Arce a poner el 2 a 0. Este es el segundo gol. El primero de Raúl. Nuevamente Raúl pone el 3 a 0. El 4 por 0 lo va a poner Memo Rivera. Y el 5 a 0, Mauricio Cienfuegos. Con este 5 por 0, la afición salvadoreña. ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡Arriba la selección salvadoreña! ¡Arriba la selección! ¡Arriba la selección! ¡Los salvadoreños tienen coraje para triunfar! ¡Arriba la selección! ¡Arriba la selección! Sería yo feliz. Sería feliz, Bora, pero claro. Otro de los candidatos que hoy jugó un partido de esta eliminatoria, evidentemente logró su pase. En el marco del grupo 1 se enfrentaron en Salvador y Cuba, en el Cuscatlán de San Salvador. Con el fervor acostumbrado, los cubanos pusieron la lucha, sin posibilidad matemática aún de clasificar. Pero, evidentemente, El Salvador tenía un mejor planteo y va a ser el dueño absoluto del partido. Tras una serie de rebotes, está precisamente atacando El Salvador. El árbitro cobra una infracción, un gol polémico. Cuando la pelota estaba en la línea y había traspuesto la misma, el desvío de un defensor, el remate posterior, ahí pasó la línea y es el primer gol de William Reyes para el equipo salvadoreño. Luego viene el segundo gol, cuando no Raúl y Azar se vean. Gran maniobra, gran jugada y gran definición de lo que yo llamaría un poco el símbolo de esta selección salvadoreña. 2 a 0. Y el tercer gol lo va a lograr Jorge Rodríguez en el segundo tiempo con ese golpe de cabeza. De esta manera El Salvador ganó y se aseguró su pase a la hexagonal soñando con Francia 98. Y estas son un poco las reacciones de cara al futuro de esta selección de El Salvador. Escuchemos. Pienso que la siguiente etapa va a ser más dura, difícil, por supuesto, para todos, pero se enfrentará con otra disponibilidad y posición porque yo prácticamente termino aquí en esta etapa. De seis clasifican tres. Yo creo que trabajaditos bien, todos concentrados en lo que queremos, en el objetivo de ir a un mundial, pues yo creo que lo podemos lograr. Creo que ahora ya no hay equipo pequeño que se puede escatimar. Y bueno, primero Dios, pues, trabajar. Son, creo, como tres meses que va a empezar la siguiente ronda. Bueno, primero Dios, pues, trabajar duro al 100% para poder llegar a un objetivo en la siguiente fase. El eliminado tiene un punto. En el grupo 2, los clasificados son Canadá 3, se les alba.